En una montaña andamos metidos ahorita. Tía Doris trajo la escopeta. Trajo la escopeta para cazar. Están botando guayabas. ¿Qué hay guayabas? ¿Hay? ¿Hay o no hay? Pero sí hay. ¿Ya consiguieron algo? ¿Ya? Ya lleva ahí un poco de frijol camagua. Un poquito de frijoles camagua. ¿Será que más rico el frijol camagua que el normal? Hacer chepitos. ¿Cuáles son esos? Los que la masita se hace con el frijol camagua. El frijolito se revuelve con la masita. Y se hace unos chepitos. ¡Ay, qué delicioso! ¿Qué sí? Sí. ¿Adi, ya sé qué le gusta hacer con el frijol camagua? No, mira, aquí como dice ella no me gusta. ¿No le gusta? No. ¿Qué lo hace entonces? Un caldito de... Ajá, un caldito. Ah, ya. Y aquí andamos en medio de la montaña. Ya nos agarró la lluvia. Estamos... ¿Qué es lo que hay? Naranja. Mira, qué palo de naranja. Hala, cuando comienza la cosecha, imagínense cuánta naranja debe ver acá. Le da miedo. ¿Qué si no pasa de que le salga un coral nada más? O una cantilla, una barba amarilla. ¡Cállese usted! ¿Ya nos pasa de que le salga? No. A mí me da miedo a esos animales. No hacen nada esos animales. Se corren, le tienen miedo a la gente. Es todo torpeza. Ay, ya lo quiero ver yo a usted parada enfrente de uno. Cuando uno está embarazado, sí. ¿Qué pasa? No se menea el animal. La culebra no se menea, se pesa. ¿Se corre? No, se duerme, ya no pasa. Ah, sí, se queda... Se queda quieta. Sí. Uno puede estar y no. ¿Y eso qué será? ¿Una creencia nada más? No. Es un mito. No, no sé por qué era la... Ajá. La coral se pone pesada cuando uno está embarazado. ¿Siente la presencia del niño o algo así? Algo así. ¿Por qué así no se menea yo? Porque ya no voy a... ¿Ah, sí? A mí una coral tenía enfrente. Suena como que fuera una creencia nada más, pero quizás sí funciona. ¿Sí? Ajá. Ajá. Ay, los frijoles. Miren. Miren cómo corta tía Doris la... ¿Qué está cortando ahí tía Doris? ¿Rijoles? ¿Maguas mil? Sí, hombre. Allá está cortando también tía Susi bastante. ¿Va a llevar para la casa? Va a llevar para la casa y lleva un costal bien. ¿Y la escopeta no la trajo para cazar? ¿Por qué? Pues no, fíjese, se me olvidó. Ahí en la casa se quedó. Se quedó cargada lo más que otro. O sea que alguien se vaya a disparar ahí por accidente. Sí. ¿Ya hizo? Ajá. ¡Ew! Se quedó en la casa guardada. Se quedó en la escopeta. Sí. Todavía hay ejote. Sí. Ah, sí, pues. Pero ese sí ya está camado, miren. Cómo está el granito. Es tan bonito. Es tan rico para los chepes, ¿verdad? Sí. Para los chepitos. Para los chepes. ¿Será cierto eso tía Doris? ¿Será cierto que se paralizan las culebras cuando están embarazadas las mujeres? Se paralizan. Como que los emotiza uno a las culebras. A las culebras. ¿Ya había escuchado usted eso antes entonces? Sí, ya. Aquí nos contaba mi madre que dice que ella estaba embarazada de un hermano. Ajá. Y encontré una culebra y lo que hizo la culebra fue solo echarse porque ya no pudo caminar. ¿Qué sí? Sí. Y la mataron. Era una culebra peligrosa. Ah. Está bueno eso entonces que... ¿Eso no le tiene miedo a las culebras? No, yo no. Venga, se alcanza a ver si no. Dice que se corren de él, dice. Se corren pues. Va a pedir auxilio. Sí. Sienten... Sienten la presencia y se van. Muy bien. Mire tío Doris, aquí todavía hay elotes. Estarán buenos todavía. No, ya se están pasando. No, ya se están pasando. Tía Doris, ¿y esas tusas se come o no se puede comer? Sí, ya las preparaban a los pies. ¿Qué sí? Con tomate. Con tomate. ¿Ya las ha comido usted antes tía Doris? Sí, ya. Sí, por mi tía. Sí, por mi tía. Sí, por mi tía. Sí, por mi tía. ¿Y ya has visto aquí Goyo o no? No, y tus tusas. ¿Sí? Bastante. ¿Qué sí? Ya se comen la milpa. ¿Se la comen? Se la comen todo. ¿Se arruina la milpa de una vez? Se la termina. Si como de eso viven. ¡Hala! Es de eso el dinero y el plátano no lo dejan. ¿Dónde le metió el pie? Allá en un gran muño. De Tusa. Vamos a buscar a la tía Susy porque saber dónde andará. Que me va a hacer la gran caída otra vez. ¿Dónde está el Goyo? Para allá me van a salir allá y dice... Vamos a ir a bajar naranjas. Ah, es una naranja. Allá me dice. Sí, vamos. Vamos en busca de naranjas. Vamos a ir a buscar unas naranjas allá abajo. ¿Por qué tanta risa allá ustedes que tenían? No, pero me dieron de gato. ¿Por qué? La tía Susy se iba a ir a estrellar. Es otra buena cosa de esto. Ah, es de esa grama. Sí, es como es. Pura pita parece. Es pangola. ¿Cómo se llama ese zacate? Es pangola. Eso es lo que le dan a las vacas. Es para la... Para ganar. ¡Ala! Siembra mucho eso aquí para las vacas. Sí. Ajá. Sí. Ay, ya están pa... Ay, qué mal de calado. Mire, hasta la naranja, ¿eh? Ay, eso es mío, pero... Tiene la da a mi ajo. ¡Ay! Ya no sé, está allá de la plaza. Está bajo el pollo. ¡Pay, pay, pay! Estos giros, da a mí, por no te... ¡Ay! si eso queremos que mirarlo mirarlo cuando usted se caiga ala mire esta celeste alcanza las naranjas aquí imagínese que hasta tía sucia las alcanza ya podrán tener idea ya podrán tener idea de qué tamaño está ese árbol miran bien ricas estas naranjas qué clase de naranjas eran estas de jugo como que usted ya trabajo en una naranjera tía capiando naranjas no me va a quedar en la nariz no me va a quedar en la naranjas y la llevando en una secundaria con el cuchillo y el machete el y yo darle el machete me va a quedar en el cuchillo y y y y y y y y y